La Máquina Norteña La Máquina Norteña La Máquina Norteña Aquel amor Que marchó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición Donde andará La pregunta más querida Donde andará Aquel amor Quiera la vida Que el recuerdo de sus besos Con amor bendiga Donde andará Donde andará Aquel amor Donde andará Donde andará Donde andará Aquel amor Donde andará 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 Soledad Soledad Aquí dentro Aquí dentro de mi ser Soledad Donde andará Donde andará Donde andará Donde andará Donde andará Donde andará su querer, soledad, otra vez me enamoré y me tributé, tú que sueles, dice Italia, diré que hace mucho mal, aquí dentro de mi ser, soledad. Muchas gracias, con permiso, muchas gracias, gracias a todos, que la sigan pasando bien, que la sigan siempre por días, y la máquina norteña, muchas gracias, que la disfruten esta tarde bonita, hay muchos artistas, hay muchos grupos, y a todos un saludo, y que se la disfruten bonita, por supuesto, gracias.